La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenas tardes jugadores, ya son las 13 en punto de la tarde de hoy lunes 27 de mayo del 2019 Les saluda Helen y le vamos a dar inicio a nuestro sorteo conociendo los dos números premiados para esta tarde Espero que ya estén listos con su boletito en mano porque conocemos el primer número premiado Su primer dígito es el 4, segundo dígito 3, primer número premiado 43 Conocemos el segundo número premiado, su primer dígito es el 0, segundo dígito 7, segundo número premiado 07 Los dos números premiados para esta tarde 43 y 07 Continuamos con la diversión de nuestro sorteo y esta vez ganaremos un millón de lampiras con pega 3 y su jugada millonaria Jugadores conocemos el primer número favorecido para esta tarde 65, segundo número 32, conocemos el tercer y decisivo número 94 Los tres números ganadores para pega 3, 65, 32 y 94 Y ahora si mis soñadores ha llegado el momento que ustedes estaban esperando Vamos a ganar 60 veces su cantidad invertida y hacer de sus sueños una realidad con la diaria Conocemos el primer dígito para el número favorecido de esta tarde Y es el 9, segundo dígito 2, número ganador para la diaria 92 con su símbolo de sueños águila En el cuadro del cuerpo lo encontramos ubicado por la pantorrilla derecha y los números que le relacionan 58 y 06 Para todos aquellos que invirtieron con nuestra jugada más 1 el número ganador es El 5 Número ganador para la diaria 92 águila y para más 1 92 más 5 Jugadores me alegra informarles que este sábado si hubo ganador de nuestro super premio Por lo tanto nuestro monto está en 500 mil lempiras Pero con su jugada donde usted se puede ganar el doble O sea un millón de lempiras Que tengan todos una bonita tarde Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto